Claro, exactamente. Y bueno, creo que las dos, desde cuerpos legislativos diferentes, vienen trabajando por la sociedad santafesina. Estamos con Luciana Cerezola, que es precandidata a concejala en la ciudad de Santa Fe, en la interna de Juntos por el Cambio, y acompañándola, la precandidata senadora nacional, estamos hablando de... Ay, perdón, estoy en un lapsus. Amalia Granata, perdón, perdón, perdón. Bueno, a las dos decimos, las dos desde un cuerpo legislativo diferente, una desde el Consejo Municipal, otra desde la legislatura santafesina. Así es. Y digo, esto ya no es, digamos, ya podemos decir que claramente podés diferenciar, digamos, lo que es política de lo que es politiquería, y si hoy tuvieras que decir dónde notás más politiquería, dónde la notás. A ver, vos vas a decir, ay, no, no lo querés decir. La verdad, yo estoy muy involucrada en lo que hago yo y trato de estar al margen o de la politiquería o de la rosca. Siempre como que me alejé de eso, no es mi mundo, no es lo que me interesa, no es a lo que apuesto y a lo que proyecto, por lo menos desde mi espacio. Todo lo que tenga que ver con la rosca, con la politiquería, se la dejo a los que están ahí hace muchos que les encanta y que la sigan haciendo, y yo disfruto hoy de mis proyectos, de la recorrida en los barrios. A mí me pasa algo que al político no le pasa, por eso sigo siendo para mí un outsider y lo quiero seguir siendo. Cuando yo voy a los barrios, bueno, la semana pasada estuve en el norte y en Malabrigo me regalaron hechos caseros, ¿no? Unos dulces, naranjas, unos, ¿viste? Sostén del barbijo. Bueno, una emprendedora me vino y me regaló eso. Ramos de flores me fui con tres ramos de flores que después llego a mi casa y pongo unos jarrones y pongo flores por todos lados y le mando las historias o videitos para que vean cómo quedaron las flores. Recién fui al barrio René Favaloro y me regaló una emprendedora que me hizo una mandala divina con un osito tejido para roque. Y la verdad que ese cariño es lo que no quiero perder y sé que la mayoría de los políticos, si no van a un lugar pautado, la gente los insulta muchas veces o está muy enojada con ellos. Como le he demostrado a Santa Fe que no vine a calentar una banca y que vine a trabajar porque mis 203 proyectos en un año y medio lo demuestran, sigo recibiendo ese cariño de la gente que me hace bien y me da muchas más ganas de seguir trabajando por la provincia y ojalá el año que viene desde el Senado de la Nación. ¿Dónde crees, Amalia, que hoy están los temas centrales? Porque, bueno, cuento una cuestión. Hablábamos fuera de micrófono recién, hablábamos de la inseguridad. Iba a decir seguridad, pero es inseguridad lo que estamos viviendo. Lo que no tenemos es seguridad. ¿Y crees que la seguridad es un todo o crees que hay otros puntos también donde hay que dirigirse? Mira, yo te hablo de inseguridad en Rosario y es el tema número uno. Ahora, yo me fui a Florencia, casi al límite con el Chaco, y no es un tema la seguridad, sino es un tema la pobreza que hay, la falta de acceso a la salud. Santa Fe es muy larga y en cada región, sea en el norte, centro o sur, tenés diferentes problemáticas. El tema de la seguridad, bueno, yo el año pasado, quiero recordarles que fui la única legisladora que ingresó un proyecto de interpelación al ministro Zahín que ningún diputado me acompañó. ¿Por qué crees que no te acompañaron? Porque, digo, había muchos sectores ahí representados en la legislatura, no solamente tenés la politiquería que no sirve para nada. Puede ser miedo a Zahín, a los carpetazos de Zahín, a que Zahín pueda saber cosas de algún legislador, pero no me lo acompañó ninguno. O sea, mi función como diputada cuando me eligió la gente es un ministro que no está funcionando, que no está llevando a cabo las tareas como ministro, llamarlo a la Cámara e interpelarlo. Y yo se los dije a mis compañeros, la interpelación no es que va a venir el ministro y nos vamos a carpetear o lo vamos a insultar o nos vamos a pelear. Que se pare, exponga y el cuerpo le va a hacer las preguntas necesarias para que nos explique qué es lo que está haciendo para la seguridad de la provincia. Yo el año pasado ingresé, llevo ingresado 24 proyectos, 17 despedidos de informes y Zahín no me contestó ninguno. Ninguno. Entonces, no depende a veces, y le explico a la gente, que no depende de uno, sino depende de un conjunto. Yo necesito que los 49 diputados me acompañen en mis proyectos. Necesito que el Ejecutivo actúe, porque ahora hay un ministro de Seguridad. O sea, yo puedo y tengo propuestas y proyectos, como te decía, recién 24 ingresados, pero si después el ministro de Seguridad no hace nada y no actúa con los intendentes en las ciudades o con los diputados, es muy difícil combatir la inseguridad. Amalia y Luciana, las dos vienen de recorrer hoy, por ejemplo, distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y están diametralmente opuestos, como puede ser la zona de La Petonal, hasta el barrio René Favaloro. Exactamente. ¿Qué recogieron de los vecinos? Como, mirá, lo que veníamos hablando, yo creo que lo que cruza toda la ciudad es la inseguridad. Cada barrio tiene su necesidad especial, pero creo que lo que cruza toda la ciudad es la inseguridad, básicamente, y la falta de respuesta, porque la seguridad se está instalando de una forma estructural donde ya hay mucha resignación. Entonces, cuando está presente la resignación, como que nada se puede cambiar, es lo peor de todo, yo creo. No nos podemos resignar, no nos podemos bajar los brazos, yo creo que las dos estamos acá porque no nos vamos a resignar a un montón de cosas, a que el santafesino pueda salir tranquilo, a que los chicos no tengan educación, a que los jóvenes se tengan que ir del país. Desde mi punto, y también lo comparto con Amalia, no nos vamos a resignar a eso, y es la realidad que estamos viviendo, la realidad que se palpa, hay mucha tristeza, hay mucha pobreza, muchas personas que han perdido su trabajo, no se está hablando realmente del efecto que está teniendo el desempleo. Estamos hablando que Santa Fe tiene más de un 60% de niños pobres, y un poco más en porcentaje de gente que recibe planes sociales, o sea que estos planes sociales no están resolviendo ningún problema, sino que directamente, en vez de incluirlos, se está excluyendo de un mercado laboral, de la posibilidad de conseguir trabajo, obviamente con el trato que se le está dando a las empresas, nadie viene a invertir a Argentina, entonces no se está apoyando al emprendedor, entonces el trabajo genuino no está siendo respaldado y no está siendo incentivado, y las consecuencias las vemos en la calle todos los días. Y Amalia, ¿qué recogiste? ¿Cómo es Santa Fe? Mirá, en la recorrida hoy en la peatonal, bueno, la preocupación de los comerciantes, cómo la han pasado en la pandemia, y cómo hoy se están tratando de recuperar de las deudas y de los créditos que han tomado, porque fue muy trágico el cierre total, un gobierno que no entendió que la gente reclamaba abrir, no por capricho, sino por necesidad, a ver, un gobierno que cerró las escuelas, hoy estuvimos en una escuela y hablábamos con las maestras, yo más que como diputada hablaba como madre, lo que le produjo a los chicos el tema de las escuelas cerradas, es un daño que a lo mejor no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver a futuro, la ministra de Santa Fe dijo que solamente el 10%, y hay un audio donde se escucha su voz diciéndolo, que solo el 10% de los chicos tuvo acceso a la conectividad, o sea que hubo un 90% de chicos desconectados del sistema educativo, la escuela no solamente es para aprender, sino es para contener, muchos chicos van a comer, en el norte de la provincia cuando te hablan de conectividad, te regalamos computadoras, le vas a regalar una computadora si la conectividad no sabe lo que es, una máquina de escribir, digamos, claro, un fuego para hacer señales de humo, entonces eso es estar totalmente desconectados de la realidad, fue muy grave lo que pasó con las escuelas, y no reparamos ahí, yo creo que si la política no empieza a hablar de educación y no pone el foco en la educación, estamos muy complicados, porque los chicos no solamente no fueron a la escuela, sino que muchos dejaron la escuela, y un país sin educación no tiene futuro, si el 60% de chicos son pobres y además ignorantes, que es lo que este gobierno quiere, porque si sos ignorante, desde el lugar político que tengo, te puedo seguir manejando y manipulando y dándote planes sociales, como decía recién ella, y a través de ese sistema siniestro del plan social, te tengo cautivo y me seguís votando, y yo me sigo manteniendo en el poder, de paso limpio mis causas, soy esa casta privilegiada como la que tenemos ahora, porque mientras estábamos encerrados ellos estaban de fiesta, o mientras estábamos esperando la vacuna para nuestros adultos mayores se la ponían primero, la gente la pasa mal, entonces hay que abrir los ojos, hay que ver quiénes son, yo le pregunto a la gente en mis recorridas, ¿ustedes saben quiénes son los senadores nacionales de Santa Fe? No, la mayoría dice que no, no, la mayoría no, nadie, nadie me sabe responder ni siquiera el nombre de uno, más en Florencia uno me dijo, sí, Reutemann, le digo, Reutemann falleció, o sea, ni siquiera estás enterado, ni siquiera, ¿entendés? y es gravísimo, ¿por qué? porque esos senadores que hoy desde el anonimato toman decisiones que afectan a la provincia de Santa Fe y no me voy a cansar de repetirlo, lo que hicieron con la ley hace un par de semanas de biocombustibles que afecta directamente a la producción de la provincia de Santa Fe, o sea, nuestros representantes nacionales en el Senado votan leyes que atentan contra la producción de su provincia, nuestro gobernador con el cierre de la exportación de la carne, ¿a quién perjudica? a la provincia de Santa Fe, perjudica muchísimo el cierre de la exportación Bueno, hoy hubo una protesta en la puerta del Ministerio de la Producción ¿cuál fue la respuesta del gobernador Perotti? escribió en Twitter 140 caracteres, ese fue su apoyo, no, querido, vos sos el gobernador, obviamente entiendo que él es el empleado de Cristina Kirchner, entonces si decide encerrar, él tiene que bajar, es lo que es, él tiene que bajar la cabeza y hacerle caso a su empleadora, porque si no, tenés que poner lo que tenés que poner, porque sos el gobernador de la provincia que necesita de la exportación de carne para mantener sus fuentes de trabajo e ir a la Casa Rosada en donde sos empleado y ponerte en jefe de tu provincia y pelear por tu provincia, eso es lo que Perotti no hace, porque hoy está en campaña, está preocupado a ver qué banca va a ocupar en el 2023 y peleado con la vicegobernadora que se pidió licencia para hacer campaña, o sea, están preocupados en dónde van a estar en el 2023 y asegurarse la banca en vez de estar gestionando la provincia de Santa Fe. Asegurarse fueros, básicamente, lo que es gravísimo, lo que ya viene siendo una cuestión sistemática, aparte hablando de las carnes, Perotti presentó hace una semana plan de carnes santafesinas digamos 2030, cuando tenés las exportaciones cerradas, entonces, ¿qué estás diciendo? Le estás diciendo a un productor que te cierro la exportación, pero la verdad que es cínico el sistema que están utilizando, la verdad que el sector productivo ya viene en caída y parece que es el enemigo número uno de este gobierno nacional, el sector productivo, parece que ser empresario, que invertir, que trabajar en el campo, que levantarse a las 4 de la mañana está mal visto y es el principal productor de divisas. Pero además, Perotti es un hombre de campo, se dice, fue ministro de la producción, fue intendente de Rafaela. ¿Cómo no defiende a su provincia? ¿Cómo no defiende para que se bajen los impuestos a la producción para que puedan producir más y generar más empleo? No, agacha la cabeza y hace lo que Cristina Kirchner le dice. ¿Qué caracteriza a tu lista, Amalia, en comparación con el resto? Porque estamos hablando de una interna, de un aspaso donde se tiene que elegir quién va a ser finalmente él o la candidata a senador, a diputadas y a concejales. Pero, ¿qué es lo que creen ustedes que es como si quieren el perfil marcado de esta lista, de este movimiento? El trabajo. La gente quiere ver a los políticos trabajando y nosotros trabajamos. Yo te decía recién, en un año y medio, 203 proyectos de salud, de medio ambiente, de educación, de seguridad. Federico Angelini tiene un enorme trabajo territorial, recorre la provincia hace años, ha presentado proyectos en el Congreso de la Nación y ha peleado por los intereses de los santafesinos desde el Congreso. Gisela Scaglia, politóloga, también la hemos escuchado de poner la voz por la provincia de Santa Fe y trabajar muy duramente. Luciano Laespina, un economista de lujo, que es el primer candidato a diputado, que hace un trabajo enorme, siendo el vicepresidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda en el Congreso de la Nación. Y para mí es un lujo tener en la lista a Jorge Forí, que es un ex canciller que hizo que Argentina tenga apertura al mundo, que Argentina se vincule con países serios y democráticos y pueda por una vez por todas pertenecer al primer mundo. Bueno, ¿qué hizo este gobierno con todo el trabajo que hizo Forí? Lo anulo. Ahora somos amigos de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Y Luciana, ¿vos qué notas o qué encontrás como perfil si tuvieras que definirlo? Bueno, nuestra lista es dentro de las cinco listas que tenemos dentro Juntos por el Cambio. Yo creo que estamos muy identificados con lo que es nuestro partido político, el PRO. Esta lista fue avalada, digamos, por Horacio Rodríguez Larreta, por Patricia Bullrich. Nosotros tenemos nuestra identidad, nuestros valores y también coincido con Amalia en el trabajo. Conjunto con Sebastián, bueno, yo hace cuatro años, Sebastián II, hemos presentado más de 500 proyectos y no son 500 proyectos mentirosos donde hacemos un proyecto por cada bache en una calle, sino son proyectos realmente que generan polémica, que generan debate. Como dice Amalia, muchas veces los otros... Bueno, el tema de los trapitos, por ejemplo. Exactamente. 15 concejales no quieren debatir, queda más tranquilo, debatiendo capaz el cambio de sentido de una calle, pero no se está debatiendo realmente sobre el trasfondo que está pasando ni con el transporte en Santa Fe, ni con el estado de las calles, ni con la falta de iluminación, ni con la falta de seguridad, ni con la vinculación que tienen los trapitos y cuidacoche, digamos, con la comisión de hechos delictivos, con la violencia, con la falta de educación, con los problemas que hay de seguridad en las escuelas. Hace una semana valieron un chico la salida de una escuela. El mismo día agarraron y quisieron robarla dentro a una directora, se roban las cosas dentro de las escuelas, no hay seguridad, no hay respeto, la verdad que la ciudad se presenta anárquica. Nosotros creemos que esto puede seguir cambiando, nosotros trabajamos mucho con lo que son los equipos técnicos de Ciudad de Buenos Aires y creemos que un verdadero cambio en una Santa Fe que ya es una metrópolis, muchas veces cuando éramos chicos decimos que Santa Fe era un pueblo grande. Esa concepción fue muchachos, eso de estacionar en cualquier lado también. Circula medio millón de personas por el Gran Santa Fe a diario, entonces tenemos que cambiar la concepción y hay un montón de cosas que están para debatir y que tienen que ser debatidas en el Consejo porque es una ciudad con una estructura para menos de la mitad de los habitantes que hoy están acá. Entonces hay un montón de cuestiones como el transporte, la conectividad, los santafesinos en el transporte público se pueden transportar de norte a sur y de sur a norte, de este o este, te la debo, arreglate como puedas. Pedir un taxi o un remis y que te venga a la noche es tremendo. Nosotros solicitamos que se habiliten y le demos un respaldo jurídico a lo que son las plataformas de transporte privado como Uber. Lo único que recibimos fueron después lo vemos, no, no me quiero meter en lío, no, no, porque tal me llamó y me dijo que no. Entonces si no planteamos, por lo menos esa es nuestra visión de la ciudad. Está buenísimo que no la tengan todos pero por lo menos refutame con argumentos en vez de cajonearme los proyectos de las comisiones. ¿Me explico? Por último, Amalia, con respecto, vuelvo al tema de seguridad que hoy veo en los mensajes es lo que la gente, vos hablás de seguridad en Santa Fe y están todos pidiendo por seguridad. Sí. ¿Tiene solución? ¿Tiene, de algún modo, ¿cómo se combate? Bueno, hay que tener lo que hay que tener y hay que poner arriba de la mesa lo que hay que tener y hay que trabajar en conjunto con las fuerzas de seguridad que corresponden para que vengan a poner orden. Ahora, si sos un gobierno progresista que crees que las fuerzas de seguridad son fachos, bueno, ahí estamos en problemas. Acá tenemos que devolverle el orden a la ciudadanía con las fuerzas de seguridad y trabajar en conjunto. Se debatió, yo hice un proyecto con las Tizer y que no, y los de izquierda y que esto, que la... Chicos, a ver, la pistola Tizer no mata, sino, y lo vimos ahora con el problema con Chano, ¿entendés? Y todavía estamos que sí que no las tienen guardadas, este gobierno no las quiere porque si no, sos un no sé qué. Terminemos con eso, la gente necesita orden, necesita que los cuidemos, necesita trabajar tranquilos, necesita estar en la parada de colectivo y llegar a su lugar de trabajo sin que le roben el celular, sin que le peguen, sin que a las mujeres grandes la arrastren para sacarle la cartera. O sea, terminemos con ese falso progresismo que lo único que trae es más inseguridad, más pobreza, es una ideología que le está haciendo mucho daño a la Argentina. A mí me tildan de facha, de derecha, díganmelo. Y son temas incómodos. Son temas incómodos que cuesta abordarlos. Estos gobiernos ideológicos o populistas tienen un grupo aplaudidor que necesita escuchar lo que quieren escuchar. Como yo no necesito ningún público aplaudidor ni tengo ninguna ideología, simplemente mi labor es ayudar a mejorar la calidad de vida del santafesino. Digo las cosas como son, trabajemos en conjunto con la fuerza de seguridad, pongamos orden y que los presos estén presos, no con la excusa de la pandemia, los liberamos y los dejamos a la suerte del ciudadano de bien y común que con su trabajo aporta para mantener a esos políticos que toman las decisiones para que en tu vida pase lo que pase todos los días. Amalia, brevemente, pero aunque sea para ponerlo sobre la mesa porque sabemos que también estuviste trabajando con el tema de adopción y es un tema hipersensible, muchas familias esperando, siempre hay muchos cuestionamientos al área de niñez por esto, por cómo son los procesos, por lo que demoran, por los trámites, porque nadie les explica nada, bueno, ¿por dónde lo encararías? Mirá, yo ya presenté un proyecto que me lo acompañaron casi todos los bloques, incluso sabemos que en la Cámara de Diputados de Santa Fe tienen posturas muy diferentes con respecto a la vida, como es la mía y somos minorías los que pensamos como yo, pero sin embargo me han acompañado porque la adopción es un tema que más allá de tu postura con el aborto nos preocupa a todos lamentablemente menos de un partido de izquierda que me dijo que para ellos la solución era el aborto no la adopción y no me lo acompañaron pero el resto de los bloques me lo acompaño el proyecto es crear una oficina de contención y acompañamiento para los padres y cuando digo crear no es más gasto público porque en todos mis proyectos yo estoy en contra de seguir sumándole más gasto al Estado sino como hay muchos empleados tranquilos los traemos esos empleados que están tranquilos que ya existen que ya tienen un cargo y que ya cobran un sueldo del Estado y los ponemos en esta oficina a trabajar para contener a estos padres y acompañar en el proceso que es tan engorroso y a veces tan largo de la adopción y la idea es que los padres no solo adopten bebés porque la mayoría quiere bebés sino que se animen a adoptar chiquitos entre 5 y 17 años y por eso este acompañamiento para ese proceso y durante la adopción una vez que lo adoptas seguir acompañando a través de psicólogos abogados a estos padres eso ya se presentó esto ya está presentado y está en comisiones evaluándose no es muy difícil evaluar porque no es un proyecto muy difícil no es ideológico simplemente es una oficina con empleados que ya están en el Estado que acompañen a los padres a adoptar no sé qué tanto tienen que discutir la ideología a veces se usa como patente de corzo para negarse a todo se pone en el se pone en el no, pero ¿por qué yo he sido con ella? para nosotros no es incómodo hablar de que tiene que haber fuerzas de seguridad que se vuelve a implementar barrio seguro como lo implementó Patricia Bullrich y no hubo digamos en una época se disminuyeron absolutamente los homicidios en Coronel Dorrego y en Alto Verde porque para nosotros no es incómodo porque no necesitamos mentir a la gente y hacer otra cosa por atrás esta es nuestra postura respaldar a la policía que actúa bien y que el poder judicial tenga también lo que hay que tener para meter preso a quien tiene que tener porque vemos a la policía corriendo agarrando un ladrón y un llamado de la fiscal no, largalo porque no tengo más lugar entonces es una cuestión total donde hay que hacer primero una depuración y después permitir a las personas que están involucradas que trabajen tranquilos pero para eso es una decisión suma y absolutamente política política con los todos los controles que hizo Patricia Bullrich hasta las canchas de fútbol agarraban 100 prófugos en la cancha de fútbol iban los tipos iban con sentencia de homicidio y los tipos iban a la cancha de fútbol parece como el secreto de tus ojos bueno nunca dejaban de ir ahí hay algunos que los han agarrado hasta incluso votando entonces es una cuestión de decisión política porque es mejor mirar para el otro lado son el mismo gobierno nacional los que integran ahora son los que votaban en contra de las penas agravar las penas para los violadores entonces es realmente defienden a la mujer supuestamente entre comillas y por el otro lado no le ponen no le imponen penas a los violadores me explico entonces como ese partido como dijiste la solución no es la adopción hay bueno y cago con el chico ahora digamos como que los únicos casos de adopción de chicos que están en adopción la salida era anterior como que hay un montón de chicos huérfanos que tenían mamá papá o estaban a cargo de otro familiar y la situación es sumamente delicada y eso es mirar para otro lado o no decir ideológicamente no estoy de acuerdo con vos así que mejor no te acompaño en nada y es desastre dos mujeres aguerridas pragmatismo donde no hay pragmatismo porque si hay un lugar donde no es pragmático el consejo y la ley no estamos en la politiquería porque no tenemos tiempo para eso básicamente pero ¿qué les pasa? no es muy difícil aprobar un proyecto ¿cuál es el tema? también me pasa con un proyecto de educación yo presenté un proyecto que para mí es fabuloso no porque sea mío de educación financiera que es para incorporar la educación financiera en la secundaria fundamental no tiene ningún tipo de ideología simplemente que los chicos cuando terminan el secundario sepan que es una tarjeta de crédito una tarjeta de débito estar en el veraz una cuenta cómo manejarse que sepan lo que es la finanza bueno todavía está ahí en las comisiones no sé qué tanto tiene que es así sencillo no tiene ningún punto raro nada simplemente lo tienen que valor para que los piden cuando salga de secundario se sepan manejar financieramente Amalia Granata Luciana Cerezola entonces pasaron por aire de Santa Fe y bueno pasan cosas pasan muchas cosas pasan muchas cosas otras las frenan no avanzan no avanzan pero acá están mira como dice mi amigo Polino a lo mejor ahora que te escuchan te lo votan por vergüenza cuando los expones le da vergüenza y capaz que te lo acompañan mirale el lado positivo siempre bueno chicas muchísimas gracias precandidata a senadora nacional Amalia Luciana precandidata a concejala nos quedan ¿cuánto? 3 semanas 3 semanas 3 semanas a recorrer a recorrer la provincia a recorrer la ciudad a sacarle suela tal cual gracias a las 12 nos vemos gracias Cata un abrazo 15 minutos pasan de las 6 de la tarde la capital de la provincia tiene en estos momentos 31 grados quédate ahí que hay mucho más pasancorsas por delante Santa Fe vota elecciones primarias abiertas simultáneas